¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego Solano Hernández Aquí estamos Toño Firmes Hijo de Goyo Solano ¿Y tocas? Yo toco la jarana ¿Y acá tenemos a? Goyo también Goyín Solano Hernández Toco la guitarra Toño Pues a ver, fúntense ahí Para que los vean El papá no puede negarlos Porque pues este Júntense Yo quiero darles la bienvenida A San Carlos, mi rancho Más que mi rancho El lugar donde yo nací Y quise compartir con ustedes Estos momentos hermosos Para llevarle a toda la gente Que me sigue en Antonio Zamora Oficial Llevarles el saludo De este señor que está aquí Que se llama Goyo Solano Que es un ícono de la música huasteca Y que formó parte De los camperos Que siguen por ahí Juntándose de repente ¿Verdad? Sí, sí, sí Seguimos No hay ningún inconveniente Seguimos Seguimos siendo Amigos Familia Y familia además Pues comiencen mandándole un saludo A todos los paisanos Que están en cualquier parte del mundo Cómo no Toño Pues saludamos a toda la gente Que nos ve en este rato O a lo mejor después Con todo el cariño Desde la tierra De aquí De su tierra De San Carlos Aquí saludando a la gente Seguidora de Antonio Zamora Oficial Por ahí la página Este Pues Mandándole los mejores deseos Desde Ciudad Valles Del Rancho San Carlos Ahorita Desde el Rancho San Carlos La tierra de Toño Zamora Donde nació Y ahora viene aquí Contento a recorrerla Saluditos para toda la gente Que nos sigue por ahí En las redes sociales Estamos aquí Con el buen amigo Antonio Zamora Desde el Rancho San Carlos Los saluda el trío Los Cantores de Valles Bienvenidos Bienvenidos Gracias Ahora sí Que a su humilde casa Que ya no Ya no tengo nada que ver aquí Pero son familiares Que viven aquí Y que me siento Más que nada Que la gente En cualquier parte del mundo Donde nos sigue Sepan mi extracción Y conozcan De donde vengo Pues aquí vamos En la calle Por así decir Lo principal De San Carlos Está lleno de guayabos Sirimoyas Miren los mangos Que están Dentro de unos tres meses Están listos para comerse Por aquí yo También vivió Mi vigo Mi madre Algunos de los últimos Aquí teníamos una casita Ah no Pues ahí sigue la casita Voy a ver si A ver si puedo Sí ahí sigue la casita Sí Aquí yo viví con mi madre Ya los últimos Cuando yo emigré Cuando yo emigré A Ciudad Valles En la parte de atrás Estaba una chirimoya Y ahí me despedí De mi madre Llorando Limpiándose sus lágrimas Con su mandil Con su delantar Y partí A seguir mi aventura Queriendo ser Un día Artista Y aquí pues Vivían aquellos entonces Un primo Federico Federico Zamora Que era el que El dueño de esta tienda Ahora son Son sus hijos Hola Hola ¿Y tú quién eres? Yo soy Rosa María Esposa de Pedro Zamora Ok ¿Y quién soy yo? Ay ya lo conozco Toño Zamora El querido Toño Zamora De San Carlos De acá Claro que sí Pues nos estamos dando Una vuelta por acá Para hacer una filmación Y llevarle a todos Nuestros amigos En cualquier parte del mundo Donde se encuentren Mis orígenes Qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Que así sea Que no se olvide De sus raíces Jamás Qué bueno Me da mucho gusto Soy orgulloso de ellas Y me da un súper placer Volver Volver a sentir Todo lo que yo Recorrer los lugares Donde yo Les decía Andaba descalzo Porque no tenía Para comprar unos zapatos Así Y que ahora pues ya Cuando menos lo hago Con zapatos Así es Sí, claro que sí Ok Pues mándales un saludo A toda la gente Que nos ve en cualquier parte Del mundo Desde San Carlos Un saludo Ah, claro que sí Claro que sí Saludos desde San Carlos Municipio de Ciudad Valle San Luis Potosí Estamos muy orgullosos De que Toño Zamora Sea Sea de nuestra gente Sea ahora sí Que originario De aquí De San Carlos Estamos orgullosos Y qué orgullo Cuando nos preguntan Y Toño Zamora Toño Zamora Es de nosotros De San Carlos Claro que sí Claro Me vas a chillar No, no, no Pues porque es De gusto De gusto Claro que sí Y se vale Y se vale Esta es la tiendita De donde nosotros Nos surtiamos Donde Con Federico Que en paz descanse Que viene siendo Tu suegro Mi suegro Sí, mi suegro Entonces Sí ¿Me decías? Perdón Sí Sí, esta tiendita Fue de mi suegro Federico Zamora Y anteriormente Del papá de mi suegro Don Florencio Exacto Sí Con más de 100 años Wow Nada más Nada más Y aquí seguimos Aquí continuamos Ahora con Con mi esposo Pedro Zamora Pues es un gusto Es un gusto Estar aquí para mí Así que Vengo a A cargar la pila Muy bien Muy bien Bienvenido Bienvenido a San Carlos Ya sabe Ya sabe Lo queremos Muchísimas gracias Bendiciones Igualmente Esta bajada Que en este caso es bajada Era inmensamente Grande Estaba el cauce del río Muy, muy, muy Muy grande el río Se ha ido comiendo Lo que le llaman Aquí se ha ido comiendo El terreno Y bueno Ahora ya Está prácticamente Muy La bajada Muy, muy sencilla Miren Ahí vienen Toda la comitiva Mis sobrinas Y ahí viene Goyo con sus hijos Los Los cantores de valles ¿Es correcto? Ajá Ok Ok Y vamos pues Rumbo A lo que era En aquel entonces Un río Hermoso Que se ha ido acabando Poco a poco Porque pues Con los años Se acaba todo Nos acabamos nosotros Que no se acabe el río Pues lo prometido Es deuda Miren nomás Qué marco Qué hermosura Lo que queda del río Tampabón Parte de lo que queda Este río Como ya les expliqué Era inmensamente grande Ancho Pues acompañado Pues acompañado De los Cantores de valles Con Goyo Y sus hijos Pues vamos a Van a tocar ellos Un son Que es muy conocido Que se llama ¿Cómo? La leva La leva Y a ver si me puedo Meter yo ahí Porque ando No ando nada bien De mi voz Pero pues Por ganas No va a quedar Y dice Fui soldado De levita Besos de caballería Besos de caballería Fui soldado De levita Besos de caballería Besos de caballería Besos de caballería Besos de caballería Le digo a mi moranita Abrázame vida mía A ver si así se me quita Es la terrible agonía Me da mucho gusto encontrarlos y voy a decir mis detalles Voy a decir mis detalles, me da mucho gusto encontrarlos Me da gusto encontrarlos, voy a decir los detalles Voy a decir los detalles y me da gusto encontrarlos Con gusto venir a buscarlos y les digo mis detalles Aquí del rancho San Carlos con los cantores de Valle ¡Vamos! 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 Soy soldado de Levita, de las tropas de San Siro Soy soldado de Levita, de las tropas de San Siro Soy soldado de Levita, soy soldado de Levita, de las tropas de San Siro Me incorporan a las vidas porque ya no veo un tiro Ya estoy perdiendo la vista, toma, mira, muchacha, tiro Soy trabajador que no hierra, soy trabajador que no hierra Y gente que colabora, y gente que colabora Y gente que colabora, soy trabajador que no hierra Soy trabajador que no hierra, y gente que colabora Y por eso en esta hora, donde el cariño se aferra, que viva Toño Zamora, ahora que viene a su tierra. ¡Muy bien! Mis versos voy a cantar, lo digo desde aquí, lo digo desde aquí, mil versos voy a cantarnos. Mis versos voy a cantarlos, y lo digo desde aquí, y lo digo desde aquí, mis versos voy a cantarlos. ¿Vengan a escucharlos? Lo digo con muy avión, les canto desde San Carlos, el rancho donde nací. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! San Carlos de Valle se forma, según el recuerdo mío, en el 74-75, con mi compadre Joel, Marzo Hernández, el leedor copado. Y por cuestiones del destino, mi compadre sale de Ciudad Valle una temporada, y entro yo a Tocólajarana, y no regresó de él hasta los 10 años, y entro en el 78 yo, y hasta la fecha ahorita, hasta la pandemia, que le dejamos un poquito. El nombre de Campero de Valle fue una insinuación personal mía, cuando Jesús Sinojosa dijo, Leve Alegría, porque a él no le gustó el nombre de Campero Huastecos, que no le sonaba a él para aventarlo al público. Y nacieron los Camperos. Nacieron los Camperos de Valle. El leodoro copado fue un ícono, es un ícono del violín, lógicamente Marcos Hernández, yo creo que uno de los mejores falsetes, verdad, que ha habido en la Huastecos, hasta la fecha. Privilegio. Sí, es privilegiado, y bueno, yo he tenido el gusto de haber grabado con los Camperos, y espero que tenga la oportunidad ahora, con los cachorros, hacer algo juntos. Ojalá haya la oportunidad en el futuro, que sea rápido. ¿Se imaginan ustedes lo que yo, mi corazón, mi sentimiento, estos olores que yo me llevé cuando me fui de aquí? Cuando yo regreso de todas partes ahorita, pues acabamos de estar en Dubai, en Abu Dhabi, en Marruecos, en África, en Europa. Ando por allá y llevo, tatuado en mi pecho, la Huasteca Potosina, mi Valle es querido, y por supuesto, el lugar donde nací, que es San Carlos. Y estar, esto justamente que estamos haciendo, quise hacer este programa, que se llama, desde Dubai al Rancho San Carlos. Así que, gracias por estar con nosotros, por este, yo te debía esto, y voy yo, porque le hice un pequeño homenaje a Marcos Hernández, que tú no estabas en ese entonces, pero yo, como tenía una deuda contigo, aquí vengo a saldar. Gracias, gracias, no te preocupes, Toño, muchas gracias, estoy muy agradecido porque me tomas en cuenta, este, estando tú en un nivel artístico muy grande, me da mucho gusto que me tomes en cuenta. Y me da gusto que les hayan gustado las guayaberas, que nos hayan cargado, estuvimos por allá en Mérida, y les traje este regalito. Es bueno, muchas gracias. Pues con cariño, ellos se merecen esto y más. Esta es la arena que vienen a cargar los camiones de volteo, pues para todas las construcciones y todo lo que sea necesario. Entonces, esta la van, la van haciendo, la van haciendo, la van haciendo, un montón. Sí. Para ahí, ya este, de ahí pasarla al, pasarla a los camiones. Entonces, esto no ocurría cuando yo estaba aquí, porque no se podía bajar ni subir, ni había los caminos que ahora hay. Así que bueno, ha cambiado todo, pero la hermosura de estos lugares sigue, sigue vigente. Goyo, brevemente, ¿puedes explicarnos cómo fue que tú te uniste con tus hijos y Marcos con los suyos? Pues, este, creo yo que ahorita el marco que hubo por la pandemia y yo me enfermé un poco, ¿verdad? Y este, no podía trabajar, entonces él se fue a esos muchachos y yo ya me alevino un poco y ya me agarré con ellos. Qué bueno. Yo ya trabajaba como quiera con ellos. Ok, no hay más, dicen que no hay más que por bien nos venga. Bueno, pues, al unirse Marcos a su grupo le da una personalidad muy importante porque es un ícono de la música huasteca. Y a su vez, Goyo, al unirse a sus hijos, pues les da un soporte increíble, él como otro de los íconos. Para mí, uno de los mejores trovadores que ha tenido la huasteca potosina. Y bueno, pues, este, quiero insistir en darles las gracias a ustedes por haber venido a este lugar hermoso, que me trae millones de recuerdos. Y haberle podido, haberle podido hacer una entrevista que va a estar en todas las partes del mundo donde nos ven. Así que, mándenle un saludo a todas esas gentes, rapidito, de todas estas personas que están en cualquier parte del mundo. Como no, un saludo desde el río de San Carlos, cerquita aquí al Puente de Dios. Exacto. El municipio de Ciudad Valles. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Saludos para toda la gente de parte de Cantores de Valles y del buen amigo Toño Zamora. Saludos, saludos desde San Carlos, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Sí, a toda la gente seguidora de la página de Antonio Zamora Oficial. Ah, mira, qué bonito. La sabe, qué bueno. Acuérdense, Antonio Zamora Oficial es la clave para que ustedes estén conmigo. Antonio Zamora Oficial, si ustedes se inscriben a mi canal, van a tener de primera mano todo lo que yo vaya haciendo en cualquier parte del mundo. Ok, pues, esta es una canción triste porque se acuerda uno de sus padres y demás. Gracias, pero vamos a... no es una despedida, sino un hasta luego, dándoles una vez más las gracias por haberme acompañado a este agasajo musical. Vamos a darle gusto al gusto. Nos parece bien que nos echemos el gusto. Y bueno, ahora sí, no es una despedida, sino un hasta luego para toda esa gente, esa gente que nos ve en todas partes del mundo. En Centro Sudamérica, en Europa, en Emiratos Árabes, en donde quiera que nos vean, en Vietnam, que tenemos seguidores en Vietnam. Toda esa gente, les mandamos este cariñoso saludo. Y no es una despedida, sino un hasta luego. Comenzamos por ti. Bueno, gracias, gracias. Primeramente, que nada, Antonio, por visitarnos, por contemplarnos en nuestros proyectos. Y gracias a la gente seguidora de Antonio Zamora Oficial. Los saludos de parte de mis amigos cantores de Valles. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Toño. Te agradecemos bastante. Y gracias a la gente que mira tu página ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Y saluditos a la gente. Y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, mis amigos cantores de Valles. Y yo normalmente no prometo, porque muchas veces no se puede cumplir. Pero esto sí es una promesa. Seguramente vamos a hacer algo, los muchachos Goyo y yo. Grabaremos algo. Y esa grabación, pues la van a tener muy pronto ustedes. Así que bueno, nos despedimos a gusto, con el gusto. ¡Préstame tu 20 de Ocote! ¡Sansol! 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 Música Cantando el gultito en paz Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gultito estaba Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Mamá me despertaba Y hubiese el desentendido Para ver si me dejé Otro ratito contigo Música Música Soy un herrabundo que anda lejos de la tierra mía En la tierra mía Soy un herrabundo que ando Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Mi costumbre está estudiando Entre penas y alegrías Entre penas y alegrías tristes Pero no llorando En este bello segundo Se los digo en mis ensayas Se los digo en mis ensayas En este bello segundo Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Un saludo no confundo Por si entramos en detalles Y se lo dedico al mundo Por sacarnos y por valles ¡Oh, y la, 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 la! ¡Oh, y la, 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 la! Pand styx ¡Hel gusto se me acabó! Mis ilusiones volaron, mis ilusiones volaron, el gusto se me acabó Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, la la la, la 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 Pero en mi mente quedaron decepciones que amargaron, decepciones que amargaron La herida que Dios me dio todo Ay, 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 soy Pues señores y señores dicen que todo lo que comienza acaba y esto acaba por ahora Porque seguramente nos volveremos a ver, volveremos a estar juntos Si papá Dios nos lo permite, que nos lo tiene que permitir porque tenemos que hacer algo juntos Yo ya se los prometí